Falta muchísimo, falta un año para la elección, precisamente un año para la elección y vamos a ir hablando de eso. Yo resumo en una frase, continuidad con cambio. Y si me piden más, si me exigen más y si me dicen, a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, usted que no habla de corrido, dígalo, 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 así. Seguir desterrando la corrupción de México, eso es, ese es el secreto, esa es la clave, acabar con la corrupción, eso es lo que produce bienestar, eso es lo que produce la paz, eso es lo que produce la felicidad. No puedo hablar de eso, nada más decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y que hay condiciones inmejorables, porque el gobierno no interviene en las elecciones.